Vamos a comenzar el curso de conmemoración del Bicentenario de Frankenstein. Y a lo largo de los próximos tres días, incluyendo la tarde de hoy, nos gustaría ver las formas que ha adoptado a lo largo de la historia. Quizá no a lo largo de los últimos 200 años solamente, sino que nos remontaremos mucho más atrás. Comenzaremos con una representación de la literatura gótica, evidentemente, con Mary Shelley. Continuaremos con el mito de Prometeo. Mañana tendremos una representación más, un taller. Por la tarde, la última sesión será de cine español, concretamente Almodóvar y su relación con Frankenstein y el mito de Frankenstein. Y terminaremos con las formas y los géneros más novedosos, desde el videojuego hasta los medios audiovisuales. Y sin más, Pilar. Bienvenido al curso. Espero que lo disfruten mucho. Y nuestro primer ponente va a ser Antonio Ballesteros. Un placer tenerle aquí. Es catedrático de Filología Inglesa en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Se doctoró en Filología Inglesa con un premio extraordinario de lectura de tesis por la Universidad Complutense. Y es autor de los libros Narciso y el doble de la literatura fantástica victoriana. Cuenca 1998, Vampire Chronicle, Historia natural del vampiro en la literatura anglosajona, Zaragoza, Una luna 2000, Historia de la serenidad, un recorrido político-filosófico a través del concepto de la serenidad en Occidente, Madrid 2000, La mente amiga, Los estados nocivos de la mente y sus antídotos, Madrid, Jaguar 2003. Y escrito por brujas. Lo sobrenatural en la vida y la literatura de grandes mujeres del siglo XIX, Madrid 2005. Ha editado, prologado y en algunos casos traducido, textos de Shakespeare destacando el inédito en España Eduardo III, obra por la cual se le concedió en 2005 el premio María Martínez Sierra de Traducción Teatral, otorgado por la Asociación de Directores de Escena de España. Christopher Marlowe, John Ford, Aphra Ben, William Congreve, Henry Fielding, los poetas románticos ingleses Mary Shelley, Robert Louis Stevenson, Oscar Wilde, Joseph Conrad y William Faulkner. Y también ha editado volúmenes colectivos sobre temas como el teatro de la vanguardia, los textos populares, el cómic y la enfermedad desde un punto de vista literario. Y ha escrito más de 150 artículos y capítulos de libros dedicados a autores de la lengua inglesa y a la literatura comparada. Ha dirigido la colección de literatura gótica y fantástica La Barca de Caronte para la editorial Jaguar de Madrid. Y actualmente es asesor de ediciones portal que publica textos de índole análoga. Asimismo, ha impartido clases, cursos, seminarios y conferencias en varias instituciones de enseñanza superior, tanto en España, que ha sido profesor de la UCM, de la Universidad Complutense de Madrid, de la Universidad Autónoma de Madrid y también de la UCLM, como en el extranjero. Y ha participado en varios proyectos de investigación nacionales e internacionales, uno de los cuales es sobre narrativa neovictoriana del que ha sido IP, investigador principal. Desde el 13 de noviembre de 2005 es secretario de AEDEAN, de la Asociación Española de Estudios Angloamericanos, norteamericanos, perdón, y cuenta con tres diseños de investigación reconocidos. Así que tiene una larga trayectoria y estamos encantados de recibirle aquí. Así que sin más, te dejamos que empieces con tu ponencia. Muchísimas gracias. ¿Me oís bien? Regular, ¿no? A ver. ¿Me oís bien? ¿Me oís? ¿Se me escucha mal? Ahora. Ahora mejor. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes aquí a los presentes y a los que nos están siguiendo por vía telemática. Es un gran placer para mí estar aquí esta tarde. Agradezco mucho a Pilar Rodríguez Arancón y a Tomás Costal que me hayan invitado a impartir esta sesión inaugural del curso de verano sobre Frankenstein. Y, bueno, pues espero que sea productivo y que, bueno, que suscite la suficiente, mi charla que suscite, pues, la suficiente, el suficiente interés como para que intervengáis, hagáis preguntas, todo lo que se os ocurra. Bueno, aquí tenemos, ¿no?, en pantalla a Mary Shelley y su monstruo, ¿no?, en esta imagen, ¿no? Y comenzaré mi charla, pues, hablando de la proyección, luego va a hablar la doctora Elena Guzmán, que sabe muchísimo más que yo sobre el tema, pero sobre la proyección mítica, la proyección mitológica y universal, ¿no?, de Frankenstein y de su criatura, de Frankenstein y el monstruo, ¿no? Se trata de un icono ya inmortal, ¿no?, se trata de un icono inmortal que ha propiciado incluso el olvido de la autora. Normalmente, cuando hablamos de Frankenstein, muy poca gente en realidad sabe que fue escrito por Mary Shelley, poca gente sabe quién fue Mary Shelley, se va sabiendo más en todo caso, pero es cierto que todavía sigue siendo una gran desconocida y de igual manera se sigue desconociendo muchísimo la novela, la novela original, ¿eh? Normalmente conocemos Frankenstein por el cine, conocemos Frankenstein por videojuegos, por un montón de fenómenos mediáticos, ¿no?, el teatro, etcétera, y sin embargo son muy pocas personas las que han leído esta novela, que es una novela absolutamente magistral, ¿no? Además, incluso, fijaos, el monstruo ha hecho soslayar a su propia autora e incluso al creador dentro de la novela, ¿no?, que es el monstruo, que es el que se llama de verdad Frankenstein, el monstruo no tiene nombre, es un ser anónimo, le llaman de todo menos guapo realmente porque guapo no es, indudablemente, pero es cierto que se le increpa de muchas maneras, demon, monster, se le llama de muchas formas porque no se le da nunca realmente un nombre, pero aún así el monstruo tiene tal capacidad simbólica, tal capacidad polisémica, ¿no?, que realmente ha oscurecido todo lo demás, ¿no? Y esto es un poco, bueno, lo que voy a tratar de ver el otro lado del espejo, ¿no?, el otro lado de este doble monstruoso, ¿no? El mito es profundamente original, si os dais cuenta, es un mito tan original como que no hay ninguno que cumpla con las mismas características que tiene este mito de Frankenstein, ¿no? En este mito no participa, no hay una intervención ni divina ni femenina, es decir, es una creación por parte de un hombre, en este caso, ¿no?, de un ser humano, un hombre, ¿no?, pero realmente no tiene ni, no aparece, no es fruto ni de una intervención divina ni de una intervención femenina, ¿no? Y luego, también contrastando con otros mitos, tampoco tiene un fundamento ni en el folclore ni en los ritos comunales, ¿no? Por ejemplo, hay mitos como Superman, Batman, Spiderman, lo que sea, ¿no?, Tarzán, muchísimos, muchísimos, Drácula, por ejemplo, el mito del vampiro y fundamentalmente el de Drácula, son mitos que están basados en el folclore y en ritos comunales, ¿no?, de ritos antropológicos. Sin embargo, este es un mito, quizás es el gran mito moderno como tal, mito moderno que, por supuesto, lo que sí que tiene es un sustrato anterior, es decir, pese a que no, a que en sí mismo es un mito creado eso, pues, de manera muy original, sin embargo, no se puede decir que no tenga una proyección mítica anterior, un sustrato, un sustento mítico con el que se vincula, por ejemplo, y de ello nos va a hablar mucho mejor que yo la profesora Elena Guzmán. El mito, claro, es muy importante que casi en ninguna versión de la novela veréis el título real de la obra, que es Frankenstein or the modern Prometheus, Frankenstein o el moderno Prometeo. Siempre aparece Frankenstein, no aparece Prometeo para nada, y debía ser muy importante, puesto que la propia autora lo puso ahí. Aunque luego hablará, como digo, Elena de ello, ¿no?, este moderno Prometeo es un mito absolutamente incardinado con lo que sucede en la novela, totalmente vinculado a Frankenstein, ¿eh?, sabéis que era un titán, que fue, hay dos versiones del mito, esto hablará más Elena, ¿no?, el mito como Prometeus pírforos, pírforos significa en griego el portador del fuego, porque según esta versión que aparece en Hesíodo, en la Teogonía de Hesíodo, un gran autor griego, le robó el fuego a Zeus, le robó un rayo a Zeus para dárselo a los hombres. Es decir, este es el primer filántropo de la mitología, el primer filántropo de la historia mitológica, ¿no? Quiso ayudar a los seres humanos y le robó el fuego a Zeus para dárselo a los hombres que estaban sumidos en la más profunda oscuridad e ignorancia, ¿no? Este mismo mito es el que se transmite, esta misma versión del mito es la que se transmite a través de Esquilo, ¿no?, con Prometeo encadenado, y posteriormente tenemos ya en la literatura latina, y fundamentalmente partiendo de Ovidio, otra variante del mito, ¿no?, Prometeus plasticator, plasticator significa el que moldea, el que da forma, el que insufla vida, y esta es la otra vertiente del mito de Prometeo que podemos encontrar en la antigüedad, ¿no?, este Prometeus plasticator que es, de nuevo, un personaje filantrópico y lo que hace ya no solo es robar el fuego a los dioses para dárselo a los hombres, sino que va todavía más allá, es de alguna manera un creador, ¿eh?, como en tantísimas otras vertientes de la religión y la antropología y el mito, como puede ser el propio Génesis, o como podría ser el poema babilónico de Gilgamesh, donde hay un ser, una deidad, que insufla vida, ¿eh?, insufla vida por medio de su hálito, por medio del aliento, por medio de determinadas formas, ¿no?, de neuma, del espíritus, el prana, ¿no?, como lo denominan en diferentes vertientes, ¿no? Pues bien, esta versión que aparece en Ovidio y la versión de Prometeus pírforos se unen posteriormente, ya hacia el siglo II, III, se unen de alguna forma y Prometeo pasa a ser el símbolo, ¿no?, este símbolo de la lucha contra la injusticia divina, entre comillas, de un personaje que aúna, ¿no?, el robar el fuego a los dioses para dárselo a los hombres, como hasta incluso dar vida, ¿eh?, insuflar vida a los seres humanos. Todo esto, evidentemente, tiene mucho que ver con la narración de Mary Shelley. Pero hay otros mitos también que están relacionados con el mito de Frankenstein. Por ejemplo, Fausto, el tema de Fausto, el mito de Fausto, que aquí aparece, esta es la portada, un grabado de la portada de una obra de un autor británico, Christopher Marlowe, Doctor Faustus, el Doctor Fausto Marlowe fue contemporáneo de William Shakespeare, y ahí tenemos a ese hombre que vende su alma para alcanzar la sabiduría, para alcanzar el conocimiento. Sí, por supuesto, la versión más conocida es la de Goethe, la versión romántica, que no podía ser ajena a Mary Shelley, pero también la de Christopher Marlowe, que para mí en algunas cosas es más original, pues también es otro de los mitos que aparecen vinculados a Frankenstein. El mito del Gólem, también, el Gólem de Praga, en esta magnífica versión cinematográfica del año 1920, de Paul Wegener, una versión del Gólem era un ser artificial, hecho de barro, al que los hebreos invocaban, un sacerdote hebreo invocaba por medio de palabras de la Cábala, palabras mágicas, para que tomara forma, ¿no?, y tomara vida y atacara a los enemigos de la religión hebrea. Este hombre artificial, este hombre hecho de barro en algunas versiones, ¿no?, que cobra vida por medio de los encantamientos o ensalmos de la Cábala hebraica, es otra de las vertientes, otra de las versiones mitológicas que también, de alguna forma, se relacionan con Frankenstein. Otro mito, el de la última tule, la última tule, ese paraíso, si habéis leído la novela, este paraíso en mitad de los hielos, en el polo norte, ¿no?, en lo que llamaban los griegos hiperbórea, lo que está más allá del bóreas, el viento norte, ¿no?, en el norte. Esa última tule que aquí veis con diferentes monstruos, ¿no?, que en aquella época no se conocían del todo, mirad la visión de la ballena, de la horca, ¿no?, seres totalmente monstruosos. Pues bien, tule es una especie de isla que está como en medio de los hielos, acordaos de cómo la novela comienza con Walton, el narrador, contándonos, bueno, está atrapado en mitad de los hielos porque quiere descubrir ese paso, un paso que nunca nadie había descubierto, bueno, hasta entonces nadie había conseguido llegar al polo norte, sería precisamente, ¿no?, Scott y Amutsen los que llegarían posteriormente, ¿no?, bueno, Scott no llegó en última instancia, ¿no?, o llegó después. Pero lo importante en este caso es ver cómo también es este mito de la última tule, de ese lugar fantástico, que luego aparece también en otras versiones victorianas, como por ejemplo El mundo perdido, The Lost World, de Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, y que también está, por supuesto, ha llegado hasta nuestros días casi en Parque Jurásico, ¿no?, donde tenemos también estas islas, no ya en el norte, estas ya por ahí en lugares más paradisíacos, ¿no?, pero estas islas, ¿no?, en las que aparecen pobladas por monstruos, ¿no?, monstruos que además están muy vinculados con la ciencia, de esto no voy a hablar, pero indudablemente, seguro que por vuestra imaginación se pasan también todas estas referentes totalmente contemporáneos que hacen ver que el mito de Frankenstein está completamente vivo. Por otra parte, fijaos que un elemento simbólico consustancial a la novela es la dicotomía, el contraste entre fuego y hielo, el fuego y el hielo, ¿no?, como dos formas que están ahí pugnando, ¿no?, dentro de la novela, ese hielo en el que comienza la obra, en el que se va desarrollando todo, porque todo es un relato que va sucediendo en ese lugar completamente congelado, ¿no?, en ese lugar completamente helado, ¿no?, y al mismo tiempo tenemos el fuego, ¿no?, ese fuego prometeico, esa inmanencia, ¿no?, o permanencia a lo largo de toda la obra del fuego que está totalmente relacionado con el monstruo de Frankenstein, que le produce, cuando se escapa por primera vez, que le produce una sensación de bienestar, de calor, pero que luego cuando va a tocarlo le quema la mano y piensa, ¿no?, ya desde bastante pequeño es capaz de pensar, esto que produce, por una parte, bienestar, también puede producir dolor, ¿no?, algo que está también relacionado, pues, con el trasfondo filosófico de la obra, sobre todo basada en John Locke, el gran filósofo empirista inglés, ¿no?, el autor de Ensayos sobre el entendimiento humano, en ese Concerning Human Understanding, donde aparece, pues, esta idea de la tábula rasa, ¿no?, y cómo uno va aprendiendo en el mundo conforme va experimentando con la realidad circundante. Bien, otro mito sobre el que quizás me extendería más, pero no lo voy a hacer, escribí la tesis sobre él, que es el mito de Narciso, el mito de Narciso también es un elemento importantísimo, a contrario, dentro de Frankenstein, porque el monstruo en realidad es un antinarciso. Hay un momento en el capítulo 11, 12, en la edición de 1831, donde el monstruo se ve por primera vez, como le sucede a Narciso en el libro tercero de las metamorfosis de Ovidio, ¿no?, se contempla por primera vez en el agua de un estanque que no había sido, nos cuenta maravillosamente, Ovidio, que no había conocido, no había sido perturbado por nada ni por nadie, ¿no?, ni siquiera caían las hojas allí. Y Narciso se contempla y se conoce a sí mismo, que es lo que Tiresias le había advertido, y ahí está su destrucción, ¿no? Aquí, sin embargo, el monstruo es una suerte de antinarciso. El monstruo se da cuenta, cuando se mira en el agua de un estanque, de que es absolutamente espantoso, de que es terriblemente feo. Y aunque no conoce en realidad lo que es feo ni es... Él se da cuenta, es como si eso fuera, para Mary Shelley, quizás algo completamente innato en el ser humano, esa idea de ser, de belleza, que está de alguna forma implícita, esto es una idea evidentemente platónica, como la idea de belleza es innata para el ser humano, puesto que el monstruo se contempla, se compara con los personajes con los que le rodean en aquel momento, sin que ellos lo sepan, los de Leysin, y ve su extremada fealdad. Y se queda completamente anonadado por esa fealdad. Y, por supuesto, también hay otro personaje fundamental, relacionado con lo mítico y al mismo tiempo con lo religioso, lo antropológico, que es el Satán de Milton. Paradise Lost es una obra, Paraíso perdido de John Milton, el gran autor del siglo XVII inglés, es una obra absolutamente fundamental, citada en múltiples ocasiones, y que incluso al principio de la novela aparece una cita de ella, del libro, del canto décimo, del Paraíso perdido. Did I request thee, maker from my clay, to mold me, man? Did I solicit thee from darkness to promote me? Es Adán refiriéndose a Dios creador y preguntándole por qué me has creado, si soy realmente o tremendamente infeliz. Esto está relacionado con el monstruo, evidentemente, que se lo pregunta de alguna forma también, o increpa en muchas ocasiones a su creador, y está relacionado con el momento vital de Mary Shelley cuando escribe Frankenstein. De alguna manera se está dirigiendo eso a su padre, a William Godwin, como ahora hablaremos. Pues aquí tenemos ese ángel caído, ese Satán de Milton. Fijaos que el lenguaje del monstruo, en el original inglés, claro, es el lenguaje, el mismo lenguaje que Satán en Paradise Lost. Habla con un inglés del siglo XVII, esto es fundamental, es prácticamente intraducible, ¿no? Pero es algo que realmente tiene una importancia señera, ¿no? Porque para el lector británico culto, indudablemente, esta referencia es evidente. Aparte de las muchas ocasiones a lo largo de la novela en las que aparece esta referencia al paraíso perdido de Milton, que en aquella época, que en aquel momento Mary Shelley acababa de leer, ¿no? Y acababa de quedarse impresionada por él. Hay muchos momentos, ¿no?, en los que aparece esta... Luego, fijaos cómo es muy importante, claro, el cine nos ha transmitido una imagen del monstruo como un ser, pues, prácticamente idiotizado, que no tiene capacidad verbal. ¿Os acordaos de la, quizás, la versión más famosa, la de 1931, de James Whale, ¿no? Donde aparece ese monstruo que, en realidad, dan ganas de darle un abrazo, ¿no?, como le pasa a la niñita que le da la flor, ¿no?, un ser tierno y entrañable, que luego resulta ser un asesino, pero bueno. Pero ese monstruo balbucea, no habla, nada más fuera de la realidad que el monstruo de Frankenstein, el monstruo dentro de la obra. Al igual que el Satán de Milton, ¿eh?, al igual que el Satán de Milton, ese monstruo es completamente locuaz, tiene la capacidad de la persuasión, la capacidad de la educuencia, domina completamente la retórica, desde todo punto de vista, ¿no? Esa locuacidad del monstruo está directamente impregnada, toda la obra está impregnada de esa locuacidad del monstruo. Fijaos que al final, cuando Frankenstein se despide de Walton, y se va a aparecer el monstruo, cuando aparezca, dispárale, no le abres. Si le hables, estás perdido, si le hables, estás perdido, porque te va a convencer de todo. Y efectivamente es así. Al final, bueno, no voy a hacer ningún spoiler, pero normalmente si conocéis la obra, veréis exactamente un poco lo que quiero decir, ¿no? El lenguaje, claro, tanto en el Satán de Milton como en el monstruo de Frankenstein, está contemplado aquí también como un instrumento diabólico, como un instrumento que puede ser utilizado para el bien o puede ser utilizado para el mal, ¿no? Y muchas veces pues se utiliza para el mal, ¿no? Y el monstruo claramente es elocuente, muy lejos de esa imagen de Boris Karloff, balbuceanto o balbuciente, ¿no? Sin tener esa capacidad verbal que posee el monstruo completamente. Como veis, esto ha sido tergiversado a lo largo, ya desde casi el comienzo del mito, ¿no? De alguna forma. Bien, vamos a pasar a hablar ahora de este auténtico milagro literario, ¿no? La propia Mary Shelley en 1931, cuando escribe el prólogo a la segunda o tercera edición, según lo miremos, hablaré de esto muy brevemente, en 1831, que ha cambiado su vida, pues, radicalmente, ahora hablaré un poco sobre ello, en ese prefacio se pregunta, ¿cómo yo, una chica de 18, 19 años, tenía 18, 19 años, fui capaz de pensar en un tema tan espantoso, Gideos, un tema tan espantoso? Se lo pregunta ella misma, ¿no? Se sorprende ella misma de esa capacidad de cómo está, de cómo siendo una joven, ¿no? Que no había escrito nada, bueno, había escrito algunas obras, pues, muy precoces y sin demasiada importancia, pero de pronto comienza a escribir Frankenstein, ¿no? Y empieza a hablar de la génesis de Frankenstein, que es de lo que voy a pasar a hablar ahora, de ese origen del mito, de un mito, y al mismo tiempo, fijaos, por una parte, Frankenstein como novela, como narración, es la última gran obra, la última, en fin, eso ya se podría debatir, ¿no?, porque está luego Melmoth de Wanderer, Melmoth el herrabundo de Maturín, alguna otra obra posterior, la primera de 1818, que por eso celebramos el Bicentenario, pero, fijaos que es quizás la última gran obra de toda la tradición gótica, clásica, entre comillas, como a mí me gusta llamarla, dentro de esa tradición gótica que comienza con el Castillo de Otranto, de Horas Walpole, en 1764, hay toda una serie de obras, muchísimas obras, ¿no?, hay una especie de Gothic Rage, ¿no?, de todo el mundo, sobre todo las mujeres, pensad que en esta época las que leen novelas son las mujeres, esto es muy importante, porque nos hace ver también algo fundamental, dentro de la propia novela, ¿para quién está escrita la novela?, ¿a quién escribe Walton todo ese entramado, todo lo que está sucediendo en la novela?, para su hermana, fijaos, Mrs. Walton Saville, y además, curiosamente, creo que esto es casual, pero bueno, es una casualidad interesante, las iniciales de la hermana, Margaret Walton Saville, que es su apellido, su apellido, digamos, de casada, coinciden con Mary Wollstonecraft Shelley, fijaos, es muy interesante, como ella misma se llamaría, pero esto fue posterior, así que, pero en todo caso, fijaos como muchas veces el arte imita la vida y no, perdón, la vida imita el arte y no al revés, como decía Oscar Wilde. Bien, entonces, fijaos en esa idea fundamental que es como Frankenstein supone el final, la culminación de toda una trayectoria, de toda la tradición gótica clásica, pero al mismo tiempo, es la primera gran obra de ciencia ficción de la historia, como tal, podéis decir, bueno, ha habido antecedentes previos, como por ejemplo, pues en los viajes de Gulliver, en otras obras, en Cirano, en etcétera, etcétera, pero realmente, esta es la primera, al menos así lo reconocen los teóricos, los críticos, es la primera gran obra de ciencia ficción de la historia, fijaos realmente que Mary Shelley y cualquiera que lea la obra tiene razón para sorprenderse al ver que es algo completamente distinto, original, y nuevo, ¿no? Bien, ¿qué le sucede a Mary Shelley cuando comienza a escribir Frankenstein? Mary Shelley tiene lo que llamaba Harold Bloom, el gran crítico norteamericano, the anxiety of influence, la ansiedad de la influencia, ese deseo de escribir, claro, venía, fijaos, de una casa, aquí tenemos a sus padres, William Godwin y Mary Wollstonecraft, William Godwin, que era un filósofo jacobino, estaba a favor de la revolución francesa, esto le costaría caro posteriormente, ¿no? El olvido más absoluto, ¿no? William Godwin, cuando conoce a Mary Wollstonecraft, era un gran filósofo jacobino, que había escrito Political Justice, Justicia Política, en 1794, un tratado político defendiendo la revolución, la revolución francesa, fijaos, pocos años después, y Mary Wollstonecraft, que es la gran pionera del feminismo. Esta mujer realmente, de verdad, merece muchísimo la pena leer su Vindication of the Rights of Woman, thank you, merece mucho la pena leer la Vindication of the Rights of Woman, la reivindicación de los, la vindicación de los derechos de la mujer, porque hacer lo que hizo realmente, en ese momento, tiene un valor impresionante. Fijaos, en 1792, pocos años después de que Thomas Paine hubiera escrito The Rights of Man, esta mujer dice, ¿cómo The Rights of Man? Muy bien, ¿y nosotras qué? ¿Y qué pasa con las mujeres? Fijaos, cuando la mujer, si es todavía que os voy a contar, las que estáis aquí, imaginaos en aquella época lo que supone que esta mujer se dedique a escribir sobre los derechos de la mujer, contestando fundamentalmente a Rousseau, la nouvelle Eloise, la nueva Eloisa de Rousseau, y hace un tratado de feminismo que, si de eso me perdonáis, que más quisieran pues muchísimas feministas hoy en día tener la amplitud de miras que tuvo esta mujer. Ya he dicho algo muy polémico. Vale. Bien, es muy interesante, claro, entender cómo Mary Shelley se cría en este hogar en el que ya no está la madre, porque la madre, fijaos, y esto es algo que Mary Shelley tendría siempre en su subconsciente y en su consciente, seguramente no, que es el hecho de que ella viniera al mundo en 1797 supuso que su madre se tuviera que marchar. Y por algo además, fijaos, esta gran pionera del feminismo murió pues porque el que atendió al parto, el médico que atendió al parto, no se lavó las manos después de otro parto que había atendido y entonces le causó pues una infección, una infección mortal a Mary Wollstonecraft. Murió a los pocos días de haber dado a luz a Mary Shelley. Fijaos, realmente la cruel paradoja, no de alguna forma. Bien, fue una gran revolucionaria y fue una muerte trágica que marcó completamente el devenir vital y biográfico como no podría ser de otra manera de su hija Mary Shelley. Pero claro, Mary Shelley, fijaos, tenía toda esta, además se educó, Godwin no le prestó nunca mucha atención, luego se casaría en segunda nupcias con otra mujer con la que no se llevó Mary Shelley nada bien y en todo caso fijaos como Godwin lo que sí que hizo fue dejarle leer todo lo que quisiera. Además era una casa a la que iban todos los principales, los más grandes poetas y escritores de la época. Por ejemplo, cuenta ella misma en sus diarios que son interesantísimos, no están traducidos al castellano, en sus diarios nos cuenta por ejemplo una noche en la que ella y su hermanastra Claire, de la que ahora hablaré, estuvieron oyendo subrepticiamente, se escondieron detrás de un sofá para escuchar al gran poeta Samuel Taylor Coleridge recitar de memoria The Rind of the Ancient Mariner, la rima del anciano marinero o del marinero de antaño. Este Samuel Taylor Coleridge fue uno de los grandes poetas románticos de la primera generación junto con William Wordsworth. El padre los descubrió, no, Goldwyn dijo, venga, a la cama directamente, pero Coleridge le dijo, bueno, bueno, espera que termine y después ya que se vayan a la cama. Terminó de recitar el poema. The Rind of the Ancient Mariner tiene una cantidad enorme de ecos explícitos dentro de la novela, aparece en muchas ocasiones y esa visión también del hielo, etcétera, desde el punto de vista literario también proviene de esta obra maravillosa, The Rind of the Ancient Mariner. Bien, fijaos que aquí tenemos el Vindication of the Rights of Woman, he elegido siempre las portadas de la primera edición cuando las he encontrado, en 1792, y también fijaos, aparte de Political Justice y otras obras, otros opúsculos, William Godwin había escrito una novela gótica, una novela gótica muy peculiar que se conoce muy mal ya incluso dentro del ámbito británico, por no decir en otros lugares, ¿no? Things as they are or the adventures of Caleb Williams, las cosas como son, como deberían de ser en realidad, o las aventuras de Caleb Williams. Esta obra también es absolutamente fundamental. Es una de las primeras obras desde mi punto de vista que mantiene, por supuesto está Edipo Rey y tantas otras, pero que mantiene de manera precursora la semilla de lo que luego sería la novela detectivesca. Tiene elementos claramente detectivescos, una obra de 1797, y en muchas ocasiones Mary Shelley se basa en ella y tiene una influencia clarísima de la obra como no puede ser de otra manera. Entonces, como veis, fijaos la cantidad, ese magma volcánico literario que hay ahí que hizo que Mary Shelley pues fuera realmente deseando escribir, deseando estar a la altura de esos progenitores y de esos personajes que rodeaban su mundo prácticamente cotidiano. Y por supuesto, claro, está Percy Bichys Shelley, que siempre se ha dicho Mary Shelley, en principio, claro, ella siempre firmó como Mary Wollstonecraft, Mary Godwin Wollstonecraft, ¿no? Es decir, evidentemente, hasta que luego se casó con él. Mary conoció a Shelley porque Shelley empezó a frecuentar, a visitar la casa de Godwin con quien se llevaba bastante bien. Él era un chico de muy buena familia, pero por otra parte, una familia la que hizo realmente rabiar muchísimo, una familia aristocrática que se encontró con un hijo completamente ateo que fue expulsado de la Universidad de Oxford por escribir un panfleto titulado The Necessity of Atheism, la necesidad del ateísmo, puesto rápidamente en la calle para horror tanto del padre como del abuelo de Shelley. Pero, por supuesto, contaba con una buena financiación que en aquella época Godwin, que estaba bastante empobrecido, pues, aprovechó de alguna forma. allí en ese, en el hogar de Godwin fue donde por primera vez se encontraron Shelley y Mary, ¿no? Y lo que en principio pues fue una amistad literaria, etcétera, acabó convirtiéndose en una historia de amor bastante tormentoso y tumultuoso, ¿no? En esta época Percy Shelley estaba casado, estaba casado con Harriet Westbrook, con la que había tenido ya dos hijos, ¿no? Entonces, por lo tanto, fijaos, esto en cualquier época, pero en esta época podéis imaginar que fue un escándalo mayúsculo, ¿no? Un escándalo mayúsculo que propició que Percy Shelley, Mary y su hermanastra Claire, Claire Clermont, se marcharan de Inglaterra, abandonaran Inglaterra, cruzaran toda la Francia, la Francia postrevolucionaria, tiene un magnífico diario de esto Mary Shelley que tampoco está traducido y que hay apenas alguna edición en inglés y va contando todas sus impresiones, pasando por Francia, Suiza. El objetivo fundamental por parte de Claire es que Claire había tenido, había sido una de las muchísimas relaciones, esto como veis tiene una serie de elementos totalmente gossipy, ¿no? de alguna forma de cotilleo de la época. Claire Clermont había tenido una relación, ya digo, como muchas otras mujeres y algunos hombres con Lord Byron, Lord Byron, el gran poeta romántico por excelencia, hoy tenemos que pensar en Lord Byron que está pues muy, es más un mito que un personaje literario como tal, casi nadie le oía a Lord Byron, pero en aquella época las mujeres se desmayaban cuando Lord Byron recitaba, era una especie de lo que hoy diríamos una gran estrella del rock, ¿no? por ejemplo, pero que no del reggaetón o de algo de eso, pero fijaos como es muy importante entender este contexto porque Claire estaba embarazada de Lord Byron y su intención todo el tiempo era llevar a Sherry y Mary a donde Lord Byron en aquel momento estaba viviendo, en aquel momento estaba, y esto tiene mucho que ver no solamente Cotillo, sino que tiene que ver como vais a observar, con el origen de la novela, con el origen de Frankenstein. Os cuento todo esto porque todo este contexto realmente tiene una importancia fundamental para entender no solo los aspectos biográficos sino también literarios y los logros literarios de Mary Shelley y no solo Frankenstein sino las obras que posteriormente escribiría. Bien, pues Claire había tenido esa niña alegra, pobrecilla, la verdad es que fue un nombre realmente paradójico, tristemente paradójico porque lo único que no fue esta pobre niña fue Alegre, pero si no este nombre alegra Byron y Byron la reconoció pero no le prestó ninguna atención. Caso, fijaos, ahora de pronto os pongo aquí un volcán este es el volcán el monte Tambora en Indonesia. Estamos en el año de 1816 cuando todo este peregrinaje se produce de todos estos personajes que se dirigen hacia Suiza que es donde en aquel momento está viviendo Lord Byron. Este año se conoce como el año sin verano. la verdad es que ni Suiza ni el Reino Unido son lugares que tengan un verano así muy exuberante pero en todo caso fijaos que es que hubo una erupción volcánica terrible, espantosa en este monte el monte Tambora en Indonesia el volcán estalló completamente y el cielo de toda práctica totalidad de la tierra del planeta se vio sumido prácticamente en la oscuridad y hubo una cantidad enorme de reflejos geológicos de esta catástrofe no hubo otras catástrofes asociadas a este momento y esto lo voy a decir por algo en aquel momento llegan llegan Shelley Mary y Claire llegan a donde estaba viviendo Lord Byron con su médico personal Lord Byron era un personaje tremendamente complicado en todos los aspectos y también tenía un terrible miedo a las enfermedades iba casi siempre acompañado por un médico en aquel momento le correspondió a este personaje a John William Polidori la tarea terrible de ser el médico personal de Lord Byron John William Polidori fijaos es un personaje tremendamente interesante ahora explicaré un poco por qué dejo un poco ahí de suspense para que aquí tenemos a Lord Byron en uno de sus retratos absolutamente idealizado vestido a la manera griega a la manera griega era un auténtico amante de Grecia donde murió en Misodongui no murió en la batalla como se ha dicho como está representado en un montón de cuadros y se ha contado en muchos sitios murió de una fiebre justo la noche anterior a la batalla pero está en muchos cuadros que aparecen en la batalla de Byron llevando a los griegos hacia la libertad en la batalla de Misodongui bien aquí tenéis esta imagen de Lord Byron emblemática y aquí tenemos el lugar todavía existe pero por desgracia no se puede visitar está en manos privadas es Villa Diodati está junto al lago Le Mans en las orillas del lago de Ginebra y allí es donde Lord Byron se había sentado para pasar ese verano que realmente estaba siendo un verano terrible en cuanto a la climatología y ahí es donde se encuentran Percy Shelley y Byron entablan rápidamente una relación de gran empatía los dos son grandes poetas tremendamente locuaces tremendamente narcisistas el uno y el otro realmente comienzan pues eso una gran relación de amistad ¿no? bien y sería ahí en Villa Diodati en este lugar donde en aquel verano sin ya una hubo una semana con una climatología espantosa tanto a Byron como a Shelley les encantaba navegar por el lago y por el mar esto le costaría la vida a Shelley en 1822 que murió ahogado en el Golfo de la Especia bien y hizo tan mal tiempo que estaban metidos prácticamente todo el día allí en casa todo el día y todas las noches y dedicaban el tiempo y aquí llegamos a lo importante a leer relatos de relatos góticos relatos de terror en una colección alemana traducida al francés que se ha recuperado y ahora tiene el título de fantasmagoriana pues bien estuvieron leyendo todos esos relatos y de pronto Lord Byron según nos cuenta Mary Shelley en su prefacio a su prólogo a la edición de 1831 lanzó una apuesta a ver quién de nosotros es el que escribe el mejor relato de fantasmas el mejor relato gótico el mejor relato de terror bien ahí quedó la cosa ¿no? al poco mejoró algo el tiempo Byron y Shelley que pensaban que eso de la narrativa era una cosa sin importancia lo importante era la poesía se dedicaron a navegar ¿no? Clare Clermont estaba en otros en otros businesses ¿no? de alguna forma y hay dos personajes que se quedan completamente no sé cómo decir ansiosos ¿no? con respecto a esta apuesta los dos son Mary Shelley y John William Polidori cuando escribe el prefacio de 1831 Mary Shelley dice se refiere a Polidori como poor Polidori el pobrecito Polidori el pobrecito Polidori en aquellas reuniones en las que se hablaba de literatura y sobre todo de ciencia era el que más sabía John William Polidori se había se había se había licenciado como médico se había doctorado en la Universidad de Edimburgo con una tesis fijaos con una tesis esto es importante sobre fenómenos mentales como el mesmerismo y la movilidad de los cuerpos muertos esto es absolutamente fundamental y ahí Mary Shelley no fue lo suficientemente no tuvo la suficiente gratitud con respecto a John William Polidori en este sentido quizás por la idealización que luego tuvo de su de su de su esposo muerto y de Lord Byron etcétera etcétera pero este poor Polidori también de alguna manera y cometió un acto de venganza literaria escribiendo el primer relato de vampiros de toda la historia relato fijaos por supuesto había habido grandes poemas como la novia de Corinto de Goethe otros muchos sobre todo alemanes pero el primer relato la primera narración de vampiros y esto nos hace ver también que el vampiro es un mito moderno que corre paralelo y por eso tantas veces se encuentra en el cine etcétera etcétera que corre paralelo al mito de Frankenstein es The Vampire de John William Polidori que se publicaría ya póstumo también en el año de 1818 vale esto es un esto es absolutamente fundamental porque estos dos grandes monstruos modernos surgen digamos del mismo de ese de ese de ese mismo momento lo que hace ahí Polidori The Vampire no es un relato de terror y Lord Ruthven que es el personaje que aparece ahí no es un vampiro en el sentido que luego sería Drácula pero está es un vampiro aristocrático y es sobre todo una especie de vampiro psíquico como lo era Byron realmente lo que está haciendo Polidori es de alguna forma escribir una parodia una especie de sátira cruel y gótica con respecto a Lord Byron que le estaba haciendo pues realmente sufrir sufrir bastante y ahí también está el origen la génesis de la escritura de la primera edición de Frankenstein en 1818 Frankenstein or the Modern Prometheus se publicaría en tres volúmenes comienza como otras grandes novelas como el Quijote por ejemplo como un relato breve lo que hizo Shelley fue Mary Shelley escribir una especie de relato de narración se la enseñó a Percy y Percy de manera muy paternalista porque actuó con ella en este sentido pero bueno era el gran poeta etcétera este tipo de cosas y entonces pues le dijo oye pues esto aquí está el germen de algo más ¿por qué no sigues escribiendo? ella se quedó con la copla con la idea de escribir un relato gótico lo escribe y es me iba a decir Víctor es precisamente Shelley el que le dice continúa con la historia que realmente aquí tienes algo importante ella siguió escribiendo posiblemente la escritura de la novela tardó justo nueve meses pensad también que en esta época Mary Shelley y esto sucede mucho en la escritura femenina como sabéis y se ha estudiado mucho desde el punto de vista simbólico la relación entre la maternidad y la escritura en la mujer ella había perdido ya una niña Clara Eberina tenía un hijo pero estaba enfermo es decir es una mujer que en estos momentos tiene una ansiedad muy grande por la escritura y una ansiedad muy grande por la propia creación biológica y eso se pone creo totalmente de manifiesto en la escritura de Frankenstein la obra comienza precisamente el relato posiblemente comenzaba con las palabras que abren el capítulo cuarto de la edición de 1818 o el quinto de la de 1831 porque ahí hubo un cambio it was on a dreary night of november fue en una noche espantosa de noviembre que es cuando el momento de la creación del monstruo nos cuenta Mary Shelley en ese prefacio en ese prólogo que se ha dicho que fue un sueño ella lo cuenta como una especie de visión dice que de pronto cuando estaba pensando estaba verdaderamente atormentada con la idea de escribir algo los demás ya se habían olvidado de la apuesta excepto Polidori y ella y entonces dice que I saw the pale student of un hallowed arts vi al estudiante pálido de artes impías junto a su creación junto a ese monstruo todavía por que acababa de ser ensamblado una especie de visión hay muchísimas obras sobre todo románticas relacionadas con el sueño etcétera y algunas medievales también por supuesto pero es en este contexto donde precisamente ella comienza ya a escribir de manera continuada y acaba publicando en 1818 Frankenstein o de Modern Prometheus como veis sin ningún nombre no aparece el nombre de la autora por ningún lado el prólogo si aparece un prólogo escrito por Percy Shelley ¿no? en el que dice bueno esta obra con sus fallos y con sus sale defendiendo ¿no? la obra en ningún momento dice que es de Mary en ningún momento habla dice The Author no menciona para nada a Mary Shelley la mayoría de obras escritas por mujeres en esta época como sabéis se publicaban anónimas o bien bajo seudónimo como le sucede a las hermanas Bronte o George Elliot en esta época victoriana etcétera etcétera ¿no? bien Frankenstein en Frankenstein fijaos está el origen de todos los monstruos modernos que es a lo que me voy a dedicar ahora a hablar en esta ya última parte ¿no? desde va a ser un poco largo pero última parte de mi charla ¿no? el origen de todos los monstruos modernos realmente está el satán de Milton si queréis otros monstruos por supuesto está en Frankenstein ¿no? Frankenstein fijaos aquí tenemos este cartel de una famosa película de Todd Browning ¿eh? Freaks ¿eh? que fijaos esta obra consiguió acabar con todas las ferias de monstruos que venían siendo comunes y normales desde desde la antigüedad ya desde la edad media y posteriormente y sobre todo en la época en la época en el siglo XIX ese deseo de ver al monstruo fijaos es muy importante que prestéis atención a la etimología de la palabra monstruo que viene de monstrare de enseñar de mostrar en latín ¿eh? fijaos el monstruo según pensaban en otros en tiempos antiguos el monstruo era algo que se mostraba algo que se enseñaba una especie de paradigma o de modelo ¿eh? en muchos casos para mostrar a contrario pobre seres no habría que decir ¿no? la por ejemplo la misericordia de Dios con respecto a los que no eran monstruosos que eran pues la mayoría supuestamente aunque bien sabemos que la monstruosidad no consiste solo en la en la fealdad ¿no? entonces fijaos un monstruo es aquello que se enseña y monstruos en las obras de Shakespeare clarísimo el tema de la monstruosidad está ahí permanentemente Ricardo III por ejemplo ¿no? Otelo todo el tema de la negritud todo el tema de la diferencia de lo que en inglés llamamos otherness ¿no? la alteridad pues bien toda esa toda esa todo digamos que toda todo ese fundamento está de alguna manera relacionado o es lo previo a esta invención entre comillas del monstruo moderno ¿no? de alguna forma ¿no? de esta visión de la monstruosidad que sería que estaría muy relacionado a partir de Frankenstein con el mito de Frankenstein hubieran leído o no la novela hubieran visto y normalmente viendo pues la película ¿no? no nos podemos imaginar realmente y lo mismo sucede con Drácula ¿no? si os dais cuenta si leéis la novela veréis que realmente al monstruo no se le describe en ningún momento cuando está está a punto de nacer entre comillas allí en el en ese taller en ese en ese laboratorio de de Victor Frankenstein fijaos habla de watery eyes de esos ojos acuosos etcétera pero no se le describe nunca en ningún momento esto es un gran punto a favor de hoy quizás no leemos Frankenstein como una obra de terror en el sentido propio del término ¿por qué? porque en cuanto hablan de Frankenstein vemos a Boris Karloff vemos a Robert De Niro o vemos a cualquiera de estos actores que han representado el monstruo de Frankenstein además eso con los tornillos en el cuello de esa manera realmente lo interesante es que no podemos hacerlo pero deberíamos hacer un ejercicio de imaginación o de no imaginación cuando leemos la novela para entender cómo se leyó en aquel momento cómo se leyó como una obra de terror lo mismo que sucede con Drácula luego en 1897 ¿no? donde todos los hoy hablamos de la sexualidad de las mujeres en Drácula de esto y del otro pero lo que todos los críticos coincidieron en comentar en 1897 fue la sensación profunda de horror la sensación profunda de terror que les había producido la lectura de la novela ¿no? y lo mismo sucede con Frankenstein ¿por qué? porque el monstruo no se describe es totalmente yo lo comparo ¿no? con la primera vez que vi por ejemplo Alien ¿no? Alien en el año 78 79 no me acuerdo ¿no? de Riley Scott al monstruo claro luego ya con el vídeo y luego ya no os cuento nada con los CDs y el DVD y con todo eso pues uno para donde quiere ves al monstruo cuando quieras y luego ya lo que hay si queréis mi opinión que lo voy a dar de todas maneras es en la saga de Alien aparecen constantemente los monstruos cada vez más cada vez se ve más al monstruo pero en la primera versión en la primera película de la saga no es así el monstruo se escapa es elusive ¿no? es elusivo no se le ve eso es lo que causa la sensación de miedo que no causan las otras las otras por lo menos para mí ¿no? esto también lo del miedo etcétera es algo muy personal ¿no? pero esto es un detalle muy importante ¿no? también es importante entender dentro de todo este contexto el contexto de las categorías estéticas en el romanticismo porque esto es fundamental para entender qué es lo que está sucediendo en Frankenstein fijaos en Frankenstein a Víctor Frankenstein aquí tenemos una esta obra en latín glorioso latín de Horacio de arte poética liber la epístula pisones ¿no? la famosa art poética el arte poética bien fijaos ¿qué es lo que sucede? Víctor Frankenstein ha estado él lo dice recogiendo seleccionando hay selected es el verbo que utiliza seleccionando partes de cadáveres que va uniendo que va juntando cada una de esas partes en sí las ha seleccionado es decir ha buscado las partes más bellas pero ¿qué ocurre? que cuando construye el monstruo y ya tarde cuando le ha insuflado ese soplo de vida con el fuego ¿no? el prometeico con esa spark of life en el laboratorio y él está ya sentado podía haberse esperado un poco y haber pensado más como le sucede luego con el monstruo hembra la que destruye completamente pero entonces se sienta y piensa bueno y contempla al monstruo y dice había seleccionado las partes de este ser como bellas beautiful y dice beautiful good god beautiful bellas Dios mío de pronto se cae en la cuenta de algo fundamental que precisamente Horacio nos hace ver en el arte poética que es que el hecho de que tú juntes toda una serie de elementos bellos en sí no te garantiza que el todo vaya a ser bello sino todo lo contrario generalmente este es el comienzo aquí traducido por por creo que es por y de arte desde el comienzo del arte poética de Horacio donde habla precisamente de eso de cómo la unión de varios elementos en sí bellos no te garantizan no te garantizan un todo un todo armónico esta es la idea una idea de armonía ¿no? fijaos que en el romanticismo por supuesto derivado de la Grecia clásica ¿no? del pseudolongino por ejemplo tenemos todo ese debate sobre todo en esta época romántica el debate sobre las categorías estéticas sobre estas fundamentalmente estas tres lo lo pintoresco lo pintoresco que tiene la connotación de lo exótico lo bello que nos remite al equilibrio y luego lo sublime claro lo sublime precisamente es la gran categoría romántica que por supuesto existía con anterioridad pero son precisamente los románticos a través de Burke ya en el siglo XVIII etcétera los que fundamentalmente se centran ¿no? en esta idea de lo sublime que es algo que produce conmoción es algo que por una parte te espanta te aterra pero que al mismo tiempo te atrae ¿no? y claro por supuesto en estas categorías cada uno si hablábamos de lo que nos parece sublime bello o pintoresco pues seguramente tendríamos visiones muy diferentes pero aún así Kant Burke y otros autores pues intentaron en todo momento hablar ¿no? o complementar o unir todos estos todos estos términos ¿no? por supuesto esta imagen de lo sublime fijaos lo tenemos muy representado en versiones artísticas del romanticismo Caspar David Friedrich casi muchísimas muchísimas ediciones de Frankenstein tienen una portada como la que yo edité precisamente esta tienen una portada de Caspar David Friedrich que seguramente vamos seguramente con casi toda seguridad Mary Shelley jamás vio un cuadro suyo ¿no? pero es para que veáis que dentro del espíritu de la época también la escritura de Frankenstein pues de alguna manera coincide con este mar de hielo que podría perfectamente representar ¿no? pues ese periplo de Walton a través de los hielos ¿no? para encontrar ese pasaje ¿no? a través del hielo bien ¿qué sucede con el monstruo? ¿no? el monstruo realmente desde mi punto de vista es una es un emblema o un un paradigma de lo que podríamos llamar lo sublime horroroso es decir el monstruo evidentemente no es bello el monstruo no es tampoco pintoresco el monstruo es fundamentalmente un emblema de la sublimidad desde el punto de vista del horror el horror puede tener perfectamente esta proyección de sublimidad ¿no? bien aquí tenemos a Mary Shelley hacia 1831 fijaos han pasado muchas cosas en su vida ¿no? esta mujer tiene ya 34 años en aquella 34 años en aquella época era ya una edad adulta no totalmente en fin no para desesperarse pero sí de alguna manera una edad bastante madura ¿no? se ha convertido en la gran musa de los conciliábulos artísticos y poéticos en Gran Bretaña donde volvió después de que Shelley muriera es decir vivieron tiempo allí en Italia en 1822 muere Shelley y en 1823 Mary regresa a Inglaterra de todas los hijos que tuvo solo uno sobrevivió Percy Florence que se convirtió en el heredero de la fortuna de los Shelley pero el padre de Shelley lo que le dijo es que la mantendría a ella y a su hijo a su nieto en este caso siempre y cuando no publicara mientras él viviera las obras de su hijo las obras de Percy Shelley esto le granjeó muchas enemistades a Mary Shelley como os podéis imaginar todos los amigos de Percy Shelley la abandonaron por completo fijaos la consideraron una traidora pero claro tenía que vivir y tenía que vivir también con su hijo entonces digamos que ella se sacrificó en este sentido y hasta que murió el padre de Percy no sacó a la luz las poesías completas de Percy Shelley de acuerdo se convierte ya digo en esta época pues eso en una gran musa del mundillo literario nada más volver a Inglaterra vuelve a entablar una buena relación con el padre que le ayuda a publicar la segunda edición de Frankenstein 1823 algún crítico ha dicho que era exactamente la misma de 1818 pero no es verdad ya hay cambios y cambios tanto formales como ideológicos y en ese mismo año de 1823 por primera vez se representa una obra teatral basada en Frankenstein y que Mary Shelley tiene la oportunidad de ver con su padre claro es una época en la que no existe el copyright ni existen los derechos de autor pero ella misma se congratula y dice I found myself famous me encontré que era famosa gracias a esta versión a esta versión teatral que ya estaba en y como veis esto ya nos hace ver la importancia que tiene desde el principio todos los elementos iconográficos etcétera con Frankenstein con esta obra y con el mito de Frankenstein bien esa versión de 1831 que sería la tercera en puridad desde mi punto de vista sería la tercera aparece By the author of The Last Man Perkin Warbeck etcétera etcétera no aparece el nombre de Mary Shelley pero sí que es la autora de otras obras que había publicado algunas de ellas que merecen mucho la pena una de ellas la voy a editar ahora The Last Man una obra magnífica evidentemente claro siempre todo lo que escribió Mary Shelley después de Frankenstein se compara con Frankenstein y esto es absolutamente injusto porque no se puede parecer ni puede ser nada nada análogo semejante ¿no? pero es importante porque ya digo en esta esta versión sí que hay hay cambios muy radicales claro fijaos es la Inglaterra pasamos de la Inglaterra romántica casi revolucionaria en algunos aspectos o con muchos personajes revolucionarios a una época totalmente contrarrevolucionaria que está ya anunciando la etapa victoriana la época victoriana ¿no? bien y y y por supuesto ya Mary Shelley hay cosas que cambian si os fijáis y comparáis una versión con otra por poneros un ejemplo encontraréis que si en en la primera edición de 1818 Frankenstein y su y Elizabeth la Venza son primos sin embargo en la otra versión ya es un personaje ya no pertenece a la familia era para evitar las connotaciones de incesto etcétera etcétera sin embargo os encontraréis varias veces que se le ha olvidado quitar la palabra causing porque se llaman de vez en cuando el uno al otro primo o prima fijaos ¿no? es interesante pero bueno hay muchos cambios hay cambios sustanciales ya en esta versión cambios muy muy significativos e interesantes ¿no? y además está ese magnífico prólogo a la edición ¿no? de a la edición de 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 la obra y esta obra ¿eh? y esto ya con esto sí que es con lo que voy con este bloque es con lo que voy a terminar mi exposición es fundamental para todo para lo que es toda la literatura sobre la monstruosidad toda la literatura gótica y toda la literatura de terror posterior porque esta es la versión la de 1831 esta es la versión que leen la práctica totalidad de los grandes autores victorianos y de ahí la importancia que adquiere Frankenstein dentro de todo este contexto de la narrativa gótica y de terror victoriana este es este es el interior de 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 esa edición de 1831 con esa visión del monstruo y fijaos que decía Mary Shelley en ese prólogo terminaba diciendo and now once again I beat my hideous progeny go forth and prosper I have an affection for it for it was the offspring of happy days when death and grief were but words which found no true echo in my heart y ahora de nuevo ¿eh? conmino a mi a mi espantosa progenia fijaos la progenie literaria también se contempla como como hijo ¿no? de alguna manera ¿no? a que a que a que a que prospere y a que a que vaya adelante ¿no? tengo afecto por ella fue fue fijaos el vástago the offspring of happy days de días felices no fueron tan felices como ella recuerda años después pero eso nos suele pasar a todos en la vida ¿no? cuando la muerte y la pena no eran sino palabras que no encontraban un verdadero eco dentro de mi corazón esa hideous progenie ¿eh? es de la que voy a hablar ahora esa espantosa progenie ¿no? es a la que me voy a referir para ver algunos ejemplos evidentemente están creo los más significativos pero hay muchos más ¿no? de los monstruos victorianos ¿no? de esa influencia fundamental en el victorian gothic en el gótico victoriano en lo gótico victoriano por ejemplo sin ir más lejos en Wuthering Heights cumbres borrascosas las hermanas Bronte ya en una época tan temprana como 1847 que es cuando se publican las tres primeras novelas bueno de alguna la única de 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 la única ya encontramos esos elementos elementos muy relacionados muy vinculados con 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 Frankenstein si las hermanas Bronte leyeron Frankenstein no 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 me consta lo que sí es importante saber que sí que leían muchísimas muchísimas novelas y muchísimos relatos góticos que aparecían en una magnífica revista que era la Blackwoods Magazine la revista Blackwood editada en Edimburgo editada en Escocia y que tenía siempre muchos relatos de corte gótica etcétera fijaos que el personaje de Heathcliff es un personaje muy relacionado con el monstruo de Frankenstein también es un personaje de alteridad que ha sido completamente destrozado en lo que respecta al original con respecto en el cine uno no se imagina que no me puedo poner mucho a lo mejor en esa perspectiva pero uno no se imagina mucho que alguien se vaya a enamorar más de David Niven que de Laurence Olivier por ejemplo es decir que que problema tendría si os si os dais cuenta Heathcliff es un personaje alter un personaje other un personaje que es egipsey es un personaje monstruoso dentro del ámbito referencial en el que en el que irrumpe completamente para cambiarlo todo esto sucede pues en muchas obras quizás en ninguna de manera tan absolutamente magistral como la de Emily Bronte pero fijaos como aparecen también esa obsesión por la dualidad esa obsesión por el número dos dos narradores dos lugares no etcétera todo toda la novela está articulada en torno a ese a esa dualidad dos casas dos familias dos narradores dos tipos de paisajes no completamente diferentes aunque cercanos no la mujer como víctima y prisionera del poder patriarcal esto es un leitmotiv constante a lo largo de toda la historia de la literatura gótica ya anterior a Frankenstein pero ya en la posterior nos encontraréis una cantidad enorme de ejemplos y por ejemplo podemos encontrar eso ahí Elizabeth la Benza en esa noche de bodas os acordáis que dice el monstruo I'll be with you on your wedding night estaré contigo en tu noche de bodas y el otro como es un es un narcisista y un absoluto ególatra no se piensa que en realidad al que no le va a matar a él va a matar a Elizabeth ¿no? fijaos en este cuadro que es muy interesante porque es de Henry Fuseli Fuseli era su verdadero nombre pasa que lo italianizó era un pintor suizo que pintó esta serie titulada La pesadilla The Nightmare y este Fuseli había sido uno de los amantes de los muchos amantes de Mary Wollstone que era la madre de Mary Shelley fijaos sin duda este cuadro o había sido relatado o conocía de alguna manera está muy vinculado si os dais cuenta y si es casualidad pues fijaos en lo que son las casualidades está muy vinculado a esa imagen de Elizabeth la Benza muerta por el poder en última instancia patriarcal ya que antes Víctor Frankenstein había destrozado a ese monstruo hembra que el monstruo le había pedido hacer para irse con prometiéndole que se iría con ella a The Wilderness of South America a las inmensidades de Sudamérica los pobres aguantando siempre lo que no queríamos aquí en Occidente por supuesto esto también en Jane Eyre de Charlotte Bronte encontramos también esa vinculación de lo femenino de la mujer femenina la mujer perdón la mujer encerrada la mujer enclaustrada esa Mad Woman in the Attic esa loca del desván que se ha convertido en emblema por la obra de Sandra Gilbert y Susan Gubar de Mad Woman in the Attic en emblema de la condición femenina de la escritora femenina en la visión de la escritora femenina esa Bertha Mason esa loca del ático en esta como veis las hermanas Bronte aunan tanto lo doméstico como lo como lo gótico ¿no? es un paso un paso previo ¿no? a otras muchas obras que vendrían después ¿no? esa imagen de la locura femenina de la mujer encerrada a la que se considera loca porque lo dice Rochester ¿no? en realidad y luego tenemos una visión contrapuesta en esta reescritura mira cada vez que voy a una a una librería sobre todo y fundamentalmente en el Reino Unido me encuentro como cuatro o cinco reescrituras nuevas de las Bronte por ejemplo igual que de Jane Austen ¿no? quizá la más emblemática sin duda sea White Sargasso Sea Ancho Mar de los Sargazos del año 1966 de Jean Ries de origen jamaicano y que escribe la historia de Wuthering Heights perdón de de Jayner desde la perspectiva de esa loca del desván ¿no? de ese personaje al que le cambian el nombre en realidad porque se llama Antoinette y Rochester la acaba llamando Bertha porque le da la gana ¿no? y también aparece Rochester es una novela absolutamente magistral y una de las mejores reescrituras que se han hecho nunca de pues de ninguna obra yo diría ¿no? aparece esa idea de la alteridad colonial y racial ¿no? y el fuego también como símbolo de la pasión amorosa la Jane Ries está lleno de imágenes relacionadas o vinculadas con el fuego ¿no? otra obra fundamental y sabemos que Dickens había leído con mucha atención esa edición de 1831 de Frankenstein esto sí lo sabemos es Great Expectations que se ha traducido como Grandes Esperanzas pero que debía traducirse como Grandes Expectativas ¿no? esa magnífica obra una de las mejores novelas de de Charles Dickens donde aparece ese convicto Madwidge y esa idea de convertir a los personajes en gentlemen o en ladies ¿no? ahí aparece pues por ejemplo ese personaje Madwidge que es un trasunto del monstruo de Frankenstein que además es expulsado a las colonias y vuelve de allí de ese otro lado de nuevo esa idea de como dicen en inglés los críticos reverse colonization colonización a la inversa ¿no? esto es muy importante él viene de Australia ¿no? y aparece de nuevo en la vida de Pip pero también tenemos otro personaje monstruoso que es Mishavishan ese personaje esa eterna esa eterna novia que tiene ahí el pastel lleno de telarañas y lo dejó todo tal y como en el tal y como debía estar el día de su boda ¿no? y que está vestida con el ajada ¿no? de alguna manera y envejecida todavía con el traje de novia ¿no? porque la dejaron y la abandonaron y convierte convierte a Estela en otro monstruo ¿no? lo convierte acaba convirtiendo a la pequeña Estela ¿eh? en un monstruo ¿no? que aborrece a los hombres que aborrece es decir donde ella ha puesto todas sus obsesiones y todas sus todas sus locuras ¿no? bien también esta dualidad ¿no? y la extrañeza del mundo paralelo infantil ¿eh? está muy vinculado a Frankenstein fijaos en los Alice Books en Alice in Wonderland Alice Through the Looking Glass la imagen del espejo que es constante ¿no? la imagen del doppelganger o el doble es constante en toda la literatura en toda la literatura del siglo XIX no solo la gótica sino también en la realista entre comillas vamos a decir aquí tenemos a Tweedledee ¿no? esos gemelos todos los personajes que aparecen ahí la gran mayoría son excepto Alice son prácticamente la práctica totalidad son monstruosos son seres monstruosos de ese otro mundo paralelo ¿no? que es un mundo onírico porque es todo un sueño ¿no? un mundo relacionado con todo lo con todo lo onírico y lo mismo sucederá fijaos hay otro elemento fundamental en la época victoriana relacionado con la monstruosidad que es la aparición en 1859 de el origen de las especies de Darwin es un cambio fundamental en la historia como Freud precisamente habla dice hay tres grandes momentos que atacan al narcisismo humano uno es el descubrimiento de que la tierra es redonda y es un es un planeta que está dando vueltas alrededor de otra estrella mucho mayor y hay un universo que vaya usted a saber ¿no? ese momento heliocéntrico del descubrimiento de la teoría heliocéntrica sería el primer gran golpe contra el narcisismo humano el segundo momento sería este sería este que es el descubrimiento de que de que somos fruto de una evolución nos haya creado Dios ¿no? etcétera eso ya es otro tema ¿no? pero fijaos lo que supuso esto el aldabonazo tremendo todavía como sabéis hay partes del mundo en el que se rechaza por completo las teorías darwinistas y de vez en cuando incluso en nuestro ámbito se ponen en tela de juicio imaginaos lo que supuso en 1800 a partir de 1859 ¿no? y un ejemplo de ello esto claro deja una huella fundamental en la literatura relacionada con la monstruosidad si al final el ser humano tiene dentro de sí al monstruo el animal el simio ¿no? pues esto es algo que se refleja constantemente por ejemplo en esta novela interesantísima de Edward Bulwer-Lytton que se le conoce mucho por una novela que antes se leía con frecuencia ahora como se lee muy poco no se lee nada que era Los últimos días de Pompeya ¿no? Bulwer-Lytton pues bien él escribió esta obra The Coming Race Brill y de ahí viene si habéis estado en Inglaterra o incluso aquí lo venden hay una especie de tonificante que se llama Bobrill pues ese Bobrill precisamente viene de esta novela Brill or The Coming Race Brill o el poder de la raza venidera The Coming Race pues aquí tenemos unos seres que viven en el interior del centro de la tierra unos seres infrahumanos de alguna manera que tienen como una especie de civilización paralela seres un tanto simiescos etcétera que están claramente vinculados la obra de 1871 están claramente vinculados a la influencia por una parte de Frankenstein por otra parte de las teorías darwinistas ¿de acuerdo? es una especie de distopía ¿no? y ese miedo terrible que existe a la regresión claro porque la evolución en principio se contemplaba como algo positivo como algo que iba para adelante pero el propio Darwin advierte de que la evolución puede ser claramente involución que el ser que ha habido varias humanidades y que se ha ido para adelante pero también se ha ido para detrás ¿no? bien esta visión distópica pues también fijaos quizás la obra que más relacionada intrínsecamente parece estar con Frankenstein es Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson donde si os dais cuenta el monstruo cada vez si en principio es y aunque están totalmente relacionados y esto se ve en la novela de Mary Shelley cada vez el monstruo va a estar más exento más separado del self ¿no? va a ser algo que salga aparte de él ¿no? y esto es lo que sucede en Jekyll y Hyde que además fijaos el nombre Jekyll el que mata al yo en francés ¿no? y Mr. Hyde aquello que está escondido aquello que tenemos dentro de nosotros de aquí al psicoanálisis que es el tercer gran aldabonazo dice Freud al narcisismo humano pues hay solo un paso fijaos de hecho Freud constantemente está hablando de literatura cuando está describiendo el psicoanálisis y Otto Rank escribe uno de los primeros uno de los pioneros del psicoanálisis clásico escribe una obra sobre el doble ¿eh? fijaos del doppelganger ¿eh? esto es importantísimo porque vemos precisamente estas imágenes de dualidad y algo que dice aquí Stevenson muy interesante en el memorándum del doctor Jekyll cuando va a morir dice dice these two was myself esto también era yo y dice algo así como yo he descubierto que somos dos que existe esta dualidad pero puede ser mucho más allá puede ser una complejidad esto es el psicoanálisis es perdón esto es el subconsciente las teorías psicoanalíticas basadas en la idea del subconsciente la idea de que hay algo que tenemos dentro de nosotros que por mucho que queramos no controlamos ¿de acuerdo? y así está el mundo como está entonces fijaos en esta en esta imagen y que es absolutamente fundamental fijaos una obra de 1886 y esta obra está muy relacionada con un elemento que no es en sí literario pero que tiene una importancia fundamental y casi nunca aparece que son los crímenes del destripador los crímenes de Jack el destripador en el famoso otoño de terror de 1888 es el primer asesino múltiple de la historia el primer asesino múltiple moderno asesinos ha habido siempre por desgracia y algunos monstruosos como Brad Dracu etcétera ¿no? pero este es el primer asesino múltiple moderno el primer serial killer moderno y el primero que tiene una dimensión absolutamente mediática y al que no por casualidad se le llamaba The Monster en los periódicos el monstruo fijaos es importante ¿no? la importancia que tiene esto en el sentido fijaos de que de que de que crea una tremenda alarma social en esta época se está representando en los escenarios británicos Jack y de Hyde y lo prohíben para que no dé más ideas como si ya no tuviera ideas suficientes el asesino ¿no? que nunca por cierto ya sabéis que hay un montón de teorías nunca fue encontrado pero tenemos que pensar que todo lo que se escribió con respecto a la monstruosidad y todo este tipo de cuestiones después de ese otoño de terror de 1888 aunque no se nombrara o precisamente porque no se nombra es significativo deja una huella fundamental en las obras en las obras posteriores en ese inconsciente colectivo y eso sucede en una obra magnífica también sobre la monstruosidad que es The Picture of Dorian Gray el retrato de Dorian Gray que primero se publicó en una revista la Leaping Cots Magazine en 1890 y luego como novela con cambios en 1891 aquí tenemos una especie de vuelta de tuerca posterior en el sentido de que al monstruo feo lo ves venir que la cara es el espejo del alma que es algo fijaos que refleja nuestros aforismos etcétera y los refranes etcétera pero es que luego nos encontramos con este monstruo bello que hacemos cuando el monstruo tiene una cara totalmente angelical bella como le sucede al Satán de Paradise Lost que no es monstruoso no se le representa con el cuerno los rabos y el tenedor y ese tipo de cosas sino que es un ser de extremada belleza ese luzbel que es un ángel maravilloso pues bien aquí tenemos esa alteridad también una alteridad sexual claramente por la homosexualidad que destila del texto esa ambigüedad y ese peligro de un monstruo bello la monstruosidad esa colonización a la inversa a la que me refería antes lo tenemos esa especie de lo que llaman en inglés los críticos imperial gothic el gótico imperial o imperialista ese miedo al otro racial por ejemplo lo tenemos en esta obra de William Wilkie Collins que era un amigo de Dickens de Moonstone la piedra lunar aparece que es un diamante que viene de la India nos encontraremos una cantidad enorme de obras en esta época en la que hay elementos extraños que causan terror etcétera y que provienen de otro lugar de otro lugar del imperio por una parte está la idea de eso victoria emperatriz de la India en 1871 si no recuerdo mal pero al mismo tiempo esos fastos imperiales contrastan con este miedo al otro el miedo a la emigración el miedo como se ha producido después el miedo a eso que viene de otra parte esos objetos y esto nadie lo representa mejor quizás que Rudyard Kipling que nació en la India como sabéis pero que escribe desde una perspectiva imperialista y en sus relatos de horror y de fantasía muchos de ellos que hay una gran parte de ellos precisamente viene a reflejar esa alteridad ese terror que produce lo otro esa monstruosidad de aquello que es extraño de aquello que existe o que proviene de otro lugar como por ejemplo este relato de Arthur Conan Doyle vuelvo a él el autor de ahí encontramos también muchas imágenes en Sherlock Holmes pero también en este relato de The Brown Hand una mano asesina que es la mano de un indio de un cadáver del cadáver de un indio que tiene que es animado daos cuenta como muchas de estas obras también ya desde Jackie Lee Hyde tienen otro patrón muy relacionado que parte totalmente de Frankenstein que es el tema del científico loco Victor Frankenstein es un megalomaníaco no está loco pero ya veremos como luego aparece una gran cantidad de personajes a lo largo de toda esta trayectoria de toda esta tradición del científico loco y de como la ciencia produce locura como la ciencia da miedo que es uno de los temas también de Frankenstein que está muy en boga incluso los alienígenas en la magnífica obra The War of the Worlds nos encontramos también que esos alienígenas vienen de otro lado ya de Marte es la idea de la extensión del imperio y en el imperio nos encontramos esos seres terroríficos que incluso son alienígenas seres alienígenas vampiros que chupan la sangre del imperio porque van precisamente a Inglaterra e invaden Inglaterra y lo mismo sucede en esta obra también terrible la isla del Doctor Moreau también de Wells donde son personajes monstruosos creados en laboratorio practica este Doctor Moreau lo que se llama la vivisección uniendo partes de seres humanos partes de animales y construyendo unos seres monstruosos con resultados absolutamente catastróficos y trágicos una magnífica novela fijaos 1896 y del año posterior tenemos The Invisible Man el tema de la invisibilidad es totalmente totalmente recurrente a finales del siglo XIX en Inglaterra es una metáfora que aparece representada en una gran multiplicidad de obras y que llegaría hasta el modernismo con la alienación del ser humano en la gran urbe en la metrópolis ese ser humano que pierde la identidad que se convierte en invisible porque es uno más dentro de toda perdón dentro de toda la masa dentro de toda la y aquí lo que hace es que este Griffin que es el hombre invisible Wells lo representa de manera completamente irónica de manera completamente paródica riéndose de alguna manera de ese de ese arquetipo de alteridad y por supuesto quizás el mejor ejemplo de reverse colonization es Drácula Drácula representa todos esos miedos es una novela también impresionante magnífica otra de las grandes de la gran configuradora del mito del vampiro donde aparece pues ese epítome de absoluta alteridad que es preciso que es preciso destruir que es preciso destrozar de alguna manera que hay que exorcizarlo aquí nos encontramos también elementos a lo largo de todas estas novelas claro pero la mujer como víctima pero al mismo tiempo como fan fatal esa dicotomía que aparece en la época victoriana del ángel del hogar que describe Coventry Padmore en el en el poema homónimo ese ángel del hogar 1837 que contrasta con esa fan fatal con la prostituta que aparece relacionada con el destripador y con tantas otras obras en las que aparece la mujer reflejada pues eso como puta o ángel o puta esto es una constante dentro de toda la de la literatura de esta época no solo en la literatura inglesa por supuesto hay muchas más es una pesadilla darwinista completamente y el vampiro aparece como una especie de ser híbrido lo poco que se describe de él es con las facciones de un animal tiene pelo en la palma de las manos se le describe como el judío esto aparece luego en el Nosferatu de Murnau de 1922 por ejemplo y aparece como un ser totalmente animalizado que repta que trepa lo vemos en esta una de las primeras ediciones de la obra bien y la culminación en este sentido ya terminando con la época con este recorrido apresurado que hago sobre la monstruosidad en la época victoriana es aparece en Blackwood's Magazine una obra fundamental en 1899 luego se publicaría en un volumen aparte que es El corazón de las tinieblas Hearts of Darkness de Joseph Conrad esta obra ya en esta obra esta obra está totalmente mediatizada por Frankenstein tiene exactamente la misma estructura totalmente es decir Conrad había leído Frankenstein y le había dejado una huella aparece también en otras obras reminiscencias pero esta es claramente una obra muy relacionada Marlow es Walton de alguna manera Kurtz es es Victor Frankenstein y se produce toda esa visión de la monstruosidad imperialista colonial se criticó muchísimo a Joseph Conrad diciendo Chinua Achebe el gran escritor nigeriano escribió de él es un gran escritor de todas maneras pero escribió de él que he was a bloody racist era un maldito racista luego lo quitó en otras posteriores revisiones de ese artículo diciendo que reflejaba a los a los nativos etcétera de manera completamente bueno era lo que había de alguna manera no lo estoy justificando estoy hablando de lo que Conrad posiblemente quiso hacer y vista con perspectiva creo que es una obra realmente muy moderna en su contemplación de la alteridad racial y la alteridad étnica pero bueno esto es muy eso se puede ver de esta manera o no también hay personajes femeninos en este sentido other en este sentido otros como como she ayesha en las obras de Ryder Hagar las minas del rey Salomón Alan Quatermain y she un personaje femenino idolatrado casi vampírico que remite de alguna manera a una obra muy anterior que es de 1872 que es la otra gran novela vampírica bueno novela o novela breve o cuento largo como queráis que es Carmilla de Joseph Sheridan de Fanu una obra de auténtico terror en la que aparece una vampira además no solo una vampira sino una vampira lésbica fijaros en 1872 es muy importante tener en cuenta muchas veces cuando hablamos la época victoriana esto y lo otro habría que matizar muchísimas cosas sobre la modernidad etcétera bien y por supuesto los relatos sobrenaturales de Vernon Lee que es un seudónimo Violet Paget y que era una escritora lesbiana de finales de siglo donde aparecen sobre todo seres monstruosos mujeres vinculadas con la serpiente con el dragón son realmente unos relatos muy interesantes que el propio Bram Stoker pues recoge en la guarida del gusano blanco The Lair of the White Worm ya de 1911 poco unos tres años antes de que falleciera bien para terminar os doy algunos apuntes bibliográficos por si os interesa que os los puedo los puedo mandar si queréis si me mandáis una dirección electrónica me escribís como el de Making Monstrous Frankenstein Criticism and Theory este es un libro de crítica teórica complicado pero muy interesante de Fred Botting que es uno de los grandes críticos sobre la monstruosidad en el Reino Unido y este es un libro magnífico que habla de muchas de las cosas que aquí he expuesto de Chris Baldick in Frankenstein Shadow Myth Monstrosity and 19th Century Writing este es el mejor libro para mí para quien se quiera de alguna manera adentrar en el mundo de Mary Shelley y sus obras su biografía y su relación con sus obras es este libro de Ankei Melhor Mary Shelley Her Life Her Fiction Her Monsters de 1989 este es un libro magnífico del año 2015 hace poco Romantic Outlaws The Extraordinary Lives of Mary Wollstonecraft and Mary Shelley es una biografía muy muy documentada quizás la más documentada sobre Mary Shelley y también Mary Wollstonecraft y la relación entre madre e hija de alguna manera y quizás si queréis una edición una edición la edición que considero más completa de Frankenstein es The New Annotated Frankenstein anotado por Leslie Kringer es una edición magnífica y que para los que no lean inglés lo tienen también editado hace muy poco por acá hace poco estuve presentando en la feria del libro esta obra en la traducción que es una traducción magnífica también y bueno pues termino con esto de alguna manera lo que he querido apuntar a lo largo de esta exposición apresurada como no puede ser de otra manera pues es la necesidad de leer la obra original esto es fundamental si algo quisiera que saliera de aquí de este curso es que la gente es que los estudiantes y las personas interesadas se acerquen a una obra que realmente es absolutamente magistral fijaos a todo lo que ha dado lugar la proyección aparte de lo entretenida que es que lo es también y lo importante que es conocer esa obra en su originalidad y bueno pues la grandeza su brayar la grandeza de Mary Shelley y el legado que dejó su obra magna su obra más significativa y bueno eso es todo lo que os quería contar muchas gracias por escucharme tenéis preguntas comentarios reacciones sí como queráis porque si no no se graba me imagino se escucha bueno pues yo me refería a cuando hablaba de la representación de Frankenstein como un personaje bastante infantil y a veces pues que muy bien no sabía coordinar pensamiento con palabras me acordaba de la serie Penny Dreadful en la que bueno aparte de Frankenstein aparecen muchos más personajes de la literatura y del mito de la época victoriana donde se representa muy bien ese Frankenstein que en bueno el monstruo en este sentido que es muy locuaz que es muy culto que en un principio quiere hacer solamente el bien y también la relación tan tormentosa que hay entre el monstruo y su creador y vamos a ir al comentario ese de no sé si si la ha visto que creo que es mucho más fiel digamos entre comillas a la novela estoy absolutamente de acuerdo contigo efectivamente la serie transmite ¿no? toda esa ambientación todo ese ambiente de la literatura de este periodo precisamente del periodo victoriano es mucho es mucho más fiel en la representación exactamente del monstruo como tú dices de la criatura de Frankenstein que por ejemplo la de los vampiros donde representan los vampiros mucho más vinculados al zombie ¿no? de alguna forma más contemporáneos para mí para mal pero indudablemente esto ya por supuesto depende de lo que cada uno piense pero estoy totalmente de acuerdo contigo es uno de los pocos uno de los pocos ejemplos ¿no? dentro de la cultura popular donde se representa al monstruo como un ser locuaz como un personaje que domina el lenguaje que domina la palabra y que domina la retórica totalmente de acuerdo contigo sí muchas gracias sí hola buenas buenas tardes yo quería preguntarle ya que ya que al principio de la intervención dijo que que curiosamente parecía que no estaba basada en ninguna tradición folclórica esta obra preguntarle también por ejemplo mencionó su relación con el golem que está basado en un mito del folclore hebreo sí también mencionó la descripción de Drácula eso ya en la influencia de la obra Frankenstein sí como descrito también como también con una forma física Drácula está totalmente vinculada al folclore sí y quería preguntarle si si no podría darse esa influencia con el folclore hebreo quizá como también el miedo que puede suscitar una religión distinta una cultura distinta como el tema del colonialismo y todo eso pueda quizá suscitar ese horror o sea podría basarse en un folclore de otra tradición pero simplemente en cuanto a al temor a lo desconocido ¿no? sí sí es muy buena pregunta gracias es uno de los arquetipos el arquetipo digamos de alteridad más recurrente a lo largo de todo el siglo XIX y con anterioridad por supuesto es el del judío es decir yo no sé si Mary Shelley conocía pues por ejemplo eso el mito del golem etcétera lo desconozco pero lo que sí está claro es que consciente o inconscientemente que esto es otra cuestión la relación entre la raza hebrea y la monstruosidad es algo bueno que viene en la edad media bueno aparece muchísimo antes pero sobre todo en la edad media fijaos la expulsión de los judíos de la mayoría de países europeos de territorios europeos y luego en esta época de manera mucho más velada mucho más sobre todo a través de la relación de esa relación simbólica que evidentemente no siempre se da entre o que en muchos casos no se da entre el judío y el capital el judío y el dinero hay una cuestión muy importante también aquí que no he mencionado y es como en esta época pues por ejemplo el manifiesto comunista de Marx y Engels y el capital de Marx contienen elementos góticos constantes casi todas las comparaciones que se hace del capital son con por ejemplo quiero recordar que el manifiesto comunista comienza con las palabras un espectro cautiva a Europa espectro haunts Europe en la versión inglesa que yo manejo entonces se puede ver perfectamente esa relación entre entre vampiro entre entre monstruo el judío fijaos la idea de que el judío claro en esta época el judío es errante es un personaje rabundo que vive sin tener una patria propia hasta que se fundó el estado del estado de Israel en 1948 entonces fijaos como es se le compara constantemente con el dinero es decir el dinero es algo que fluye sin que tenga una verdadera identidad es decir normalmente no vamos buscando la numeración ¿qué número tan agradable tiene este billete? lo que queremos es gastarlo claro entonces la idea sobre todo desde el momento en que aparece el dinero como papel hay esta vinculación del dinero del capital como algo monstruoso como algo vampírico y vinculado en última instancia al judío y Drácula realmente la descripción de Drácula es la descripción clara la única las pocas los momentos en los que se describe se vincula a esa imagen arquetípica e irreal por supuesto de la raza judía muchas gracias muy interesante alguna pregunta más algún otro comentario sí todavía sí quedo en poco de tiempo poco me he extendido mucho si puedo preguntar otra otra cuestión habló usted del médico de Lord Byron sí de Polidori asistiendo no sé si dijo asistiendo seminario sobre mesmerismo no él escribió una tesis doctoral en la Universidad de Edimburgo que está que se conserva sobre mesmerismo sí y otros trastornos de la mente diríamos que luego tendrían una gran proyección en la literatura gótica sí pero claro y en la obra de Frankenstein es muy importante también el galvanismo el impulso eléctrico entonces ¿cómo cómo puede aparecer esa influencia? pues seguramente a través precisamente de Polidori que también conocía bastante ya he comentado que que había escrito también sobre la el movimiento de los de la materia muerta y eso en aquella época piensa que se 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 pensaba que que la electricidad iba a ser de alguna manera la gran panacea ¿no? la que iba a hacer que los cuerpos muertos se pusieran en movimiento algo de que diera la vida ¿no? como sucede en la en la propia obra de Mary Shelley pero también ten en cuenta que tanto Shelley como Byron tenían una una formación científica bastante bastante grande y ellos también conocían no sólo a Galvani sino aún que lo conocían porque había escrito su obra en latín sino también a Humphrey Davy que es un gran científico de esta época y Erasmus Darwin el abuelo de luego Darwin el autor del origen de las especies y entonces todo este entramado científico lo conocían perfectamente hablaban de ello y Mary Shelley que seguramente pues eso escuchaba más que hablaba ¿no? porque todos estos personajes masculinos allí disertaban sobre lo divino y lo humano pero realmente claro de todo esto sin duda tiene una proyección o sea del tema del galvanismo la electricidad Humphrey Davy etcétera tiene una importancia fundamental en la obra muchas gracias muy bien pues si no hay más preguntas comentarios pues nada gracias por gracias por escucharme muchas gracias gracias